Este año la valoración del equipo es muy positiva, tenemos a muchas chicas muy jóvenes. Nosotros aportamos la veteranía, ella es la energía y la fuerza. Y yo creo que va a ser un año muy positivo porque además tenemos Mundial en Barcelona. Pues yo creo que lo más importante del Mundial va a ser sentir a la gente, sentir el apoyo del público, sentir el calor de nuestros familiares y todo el mundo que venga ahí a animarnos y todo el mundo está invitado a venir a animarnos. Hemos presentado un nuevo ejercicio, que hemos recibido un feedback de los árbitros muy bueno, que eso para nosotras es muy importante. Y entonces trabajar a muerte para llegar al Mundial en las mejores condiciones y sorprender. Que nos tenemos que fijar son las rusas que son las campeonas, entonces tenemos que ir a por ellas. Si no vas a por el mejor, no aspiras a nada. Las siete medallas, las siete medallas. En todas las modalidades, conseguir medalla.